Música Alguien que siempre los pone por las nubes Y ven corazoncitos todo el tiempo Y siempre es San Valentín Entre tú y yo Música Y en un aire hay algo nuevo Que siempre necesitan Que es lo que haces con mi mente Y te dejo de pensar Y siento que me siento Ya me ha dado tu corazón Pensando que yo te estoy Desde la esquina Y ya estoy en el encuentro Estás un querido en el tiempo Y el calor me brinda sin huevo No hay nada igual Y ya siempre has escondido Que es lo que haces con mi mente Es lo que haces con mi mente No hay nada igual Que es lo que haces con mi mente Música Y el encuentro de atrás Un beato de atrás Y вместе conmigo No hay nada igual Si te acercas y te has contido Si te acercas y te has contido Que te hagas por cambiar de vez Solo te crees un millón Hay que tomar No hay nada igual Que difícil es, difícil es encontrar Que pasa por mi broma Mi teléfono y llego haciendo Espacio perdido en el teatro Y claro que perdiste su cuerpo No hay nada igual Que ya te has llegado a un día, que ya pasa que te lo es el sol Que me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado y te quiero Hay que hablar, hay que hablar Qué difícil es que te sigo encontrar Gracias mi gente Muchas gracias a todos Esta que sigue es la más nueva que tenemos Esta nueva que la terminamos la semana pasada Y nada, esperamos que la disfruten ¿De qué vale mi futuro si no estás? Ya mis sueños, que me hagan contigo No te alejar, y mi mundo ya no está No te acuerdos, no me deja escapar De silencio, de lo que se pasa De sentidos, tu motivos si no estás No te alegría, y mi mundo ya no está No te alegría, y mi mundo ya no está No te alegría, y mi mundo ya no está No te alegría, y mi mundo ya no está No te alegría, y mi mundo ya no está No te alegría, y mi mundo ya no está ¡Gracias! 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 Gracias por estar aquí. Buenas noches.